Bueno, cuando ustedes digan buen día para todos, hay tres temas que se ubican en el centro de la escena política nacional y a los cuales vale la pena entrarle, ¿no? El primero de ellos es el asesinato de Mariano Barbieri, un ingeniero de 42 años en pleno corazón de Palermo, muere de una cuchillada trapera, un pibe que era militante político de mi ley, bueno, una cosa tremenda, que amerita varias, que reflexionemos varias cosas, ¿no? La primera es, bueno, una vida de un ingeniero, 42 años, un tipo que tenía un bebé muy chiquito, una familia que se estaba haciendo, qué dolor, ¿no? Lo primero que hay que decir, que abrazamos a esa familia con todo el corazón, ¿no? Segundo, si esto hubiese pasado en La Matanza, hoy los medios hegemónicos estarían descuartizando a Fernando Espinosa, a Sergio Berni y a Axel Kicillof, también hay que decirlo. Yo cuando me enteré que Bursaco, el ministro de Seguridad de la ciudad, estaba viendo tenis en Estados Unidos, no podía creer. Si hay un tema complejo en una de las ciudades más importantes del mundo, como es Buenos Aires, es la seguridad. Yo, cuando fui funcionario, vivía dedicado íntegramente a la función pública. ¿Qué es esto de irme a ver tenis siendo un ministro de Seguridad de una ciudad tan compleja como esta? ¿Qué tiene en la cabeza? Y los medios hegemónicos, ¿no? Hoy, al nazi de Eduardo Feynman, espero que los de la nación más tengan las bolas de pasarlo esto, le escuché decir que la culpa del crimen es de Raúl Eugenio Zaffaroni. Te juro que no lo podía creer. Digo, pero este tipo no se puede ser más hijo de puta. Vos podés estar de acuerdo o no con el garantismo, pero ¿qué tiene que ver Zaffaroni con esto? Todavía no se sabe ni siquiera quién lo mató a este ingeniero. Que, por supuesto, queremos que pague con todo y se pudra en la cárcel. Pero decir que todo esto es culpa de Zaffaroni, pero hay que ser hijo de puta, ¿eh? Hay que ser un tipo de mierda, realmente. Que están ahí porque tienen absoluta impunidad. No, a mí nunca me van a invitar ahí a la nación más, porque, muchachos, esta lengua no la para nadie, y menos esta cabeza. Yo no tengo ningún problema en decir que para estos tiempos hay que reactualizar y replantear el servicio patriótico, voy a llamarlo así, obligatorio, con las limitaciones propias del caso. Pero, por otro lado, muchachos, abran la cabeza. ¿Qué están haciendo? Después, otro tema muy potente fue la muerte de Silvina Luna, ¿no? La verdad también me genera cosas. Una chica que muere a los 43 años, pero que la operó a los toque a los 32. Yo decía, operarla de qué, si era preciosa. Era una mujer hermosísima. Digo, ¿qué están haciendo los medios de comunicación, la sociedad capitalista en general, que le mete tanta presión a la mujer? Que tiene que ser perfecta, que tiene que... ¿Qué es esto? Pobre piba, ¿no? Tener que, siendo hermosa, ir a un quirófano a que encima te opere un hijo de puta como este. ¿No? Y veía llorar a muchas amigas de ella que estaban en la misma situación que ella, tan hermosas como ella, tan operadas como ella. ¿Ese es el modelo? ¿O no será la hora de que el capitalismo y la sociedad que tenemos apueste a otros modelos de mujer, no? Digo, digo, y no van a venir ahora, van a venir los de, los malparidos de siempre a decir, mirá, de Lía, lo que dice de Silvina. No, no, a mí me parece una piba bárbara, hermosísima. Que haya sentido el imperativo categórico de tener que operarse para ser mejor. Digo, pero, ¿por qué tanta presión para la mujer para tener categorías de belleza que son inalcanzables? Pobre Silvina. La verdad, ¿y saben qué? Lotoqui está libre porque es rico. Lotoqui está libre porque es rico. Si fuera un pibe de por ahí, patada en el culo y un calabozo. No le interesaría a nadie. ¿Quiénes son los jueces o políticos que protegen a Lotoqui? Porque esto no pasa solos, ¿eh? Ya hay dos muertos en veinte días. Con el tipo no pasa nada. Qué raro. Levanto la bandera de la mujer libre, llena de valores, generosa, cabeza abierta. Que son las mujeres que queremos. Ojalá que el modelo vuelva a ser otro, ¿no? Las científicas notables de principios del siglo XX, como la señora Lantier o Juana Zurduy, dijo, pero que tengamos otro modelo de mujer. ¿No? Y en esto para nada me meto con Silvina, al contrario. Me duele que haya caído en la trampa del sistema y que hoy termine muerta a los cuarenta y tres años. ¿Cuánto dolor? Y el tercer gran tema que ocupa esto, hoy se cumple un año del intento de asesinato de Cristina. A mí, dos horas antes del atentado, los mismos tipos me agarraron a trompadas en la puerta del café de Los Angelitos, Rivadavia y Rincón. Siete de la tarde salí a tomar un café y el que apretó el gatillo me pegó una piña en la cara. O sea, lo corrieron un montón de vecinos, nunca logramos que nos dieran las cámaras de la ciudad, nunca logramos que se prosperara la denuncia penal que hicimos en tiempo y forma, nunca. Y a Cristina le pasa lo mismo. ¿Quién está atrás de esto? ¿Por qué hay tanta vuelta con el celular de Milman? ¿Por qué hay tanta cosa sucia? Nos llegamos a enterar de que a uno de estos pibes, una empresa de Caputo, el amigo de Macri, le pasaba plata. ¿Para qué? ¿Para qué le pasaban plata? No veo a la jueza interesada en investigar absolutamente nada de lo que pasó en ese episodio. Y después la cosa rara que me llamó mucho la atención es que normalmente los magnicidios no fracasan. Yo hice esfuerzo, y corríjame los oyentes, ¿eh? A ver, ¿qué magnicidio fracasó? No recuerdo, pero sería lindo que lo aporten. Ahora, los magnicidios a lo largo y a lo alto del mundo siempre terminaron en boleta, ¿eh? Este... Necesitamos saber la verdad. Necesitamos saber quién estuvo atrás de ese atentado. ¿Y cuáles son los canales políticos de financiamiento que apostaron a la muerte de Cristina? ¿Estamos? Exigimos la verdad. Que tengan muy buen día, muy buen fin de semana, y que sean muy felices. ¡Gracias! 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 Y el universitario...